Bueno pues nosotros continuamos aquí en Buenas Noches, hace minutos estuvimos allá en el aeropuerto internacional del Cibao, estuvimos recibiendo el grupo de ahora, un fenómeno de la música típica y el próximo miércoles, próximo miércoles en la única televisión para el Cibao. Lo tendremos aquí en Buenas Noches, el grupo de ahora, próximo miércoles, aquí en Buenas Noches, ya hicimos el recibimiento, ya sabes, pero ahora, ahora conversamos con nuestro gran amigo, gran artista, Anthony Maná, está con nosotros aquí, mi hermano Anthony, bienvenido, hace un par de años no lo veíamos, como 15, pero, pero qué gusto que fuera aquí en Buenas Noches, que nos encontráramos, sí, contento de estar aquí, sí, un placer de verte hermano mío, gracias, gracias, igual, te doy mucho, recuerda a Anthony que formó parte de, del grupo del Prodigio también en una ocasión, sí, estuvimos trabajando con Prodigio un tiempo, con baila agrupación, también tuvimos un proyecto de bachata, sí, y nada, ahora estamos, bueno ese grupo de bachata, Anthony Maná, el maná de la bachata, ahora estamos presentando este proyecto que tenemos el viernes 13, en el Makuto Cigar, tenemos un concierto, se llama como un bolero, invitando a la gente, que se den siete esa noche por allá, eso queda en la Villa Olímpica, debajo de la, de la antena de claro, ay, que bien, que bien, concierto, muy chulo, como un bolero, como un bolero, Anthony, esta es la primera televisión también, la primera televisión, sí, señores, es primicia que tenemos en este momento aquí, con Anthony Maná en Buenas Noches, primicia en una primera televisión, eh, Anthony, cuéntame cómo surgió el grupo y todo eso, bueno, Abel, un músico conocido aquí en Santiago, me vio cantando bolero, pero con una pista, y me dijo, necesito que haga un grupo, porque te voy a poner a cantar aquí, vamos a hacer un concierto, en el Makuto Cigar, sí, y nada, formamos este grupito, primera vez que, que, que nos presentamos en televisión, sí, estamos contentos, y nada, nos lo esperamos el viernes 13, ahí, eh, Anthony, gracias por acompañarnos, qué placer de ver a un gran amigo nuestro, Anthony Maná, aquí en Buenas Noches, llegó el bolero. ¡Aplausos! 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 Para quererme, o para olvidarme, pides cariño, pides olvido, si te conviene, no llames corazón, lo que tú tienes. De mi pasado, preguntas todo, que cómo fue, si antes de amar, debe tener ese fe, dar por un querer, para querer, la vida misma, sin morir, eso es cariño, no lo que hay, en ti. Yo, para querer, no necesito, una razón, me sobra mucho, pero mucho, corazón. ¡Aplausos! 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 De mi pasado, preguntas todo, de cómo fue, si antes de amar, debe tener ese fe, dar por un querer, dar por un querer, la vida misma, sin morir, eso es cariño, no lo que hay, en ti. ¡Aplausos! 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 ¡Llegó el bolero! Seguimos con otro temita que dice así Aturdido y abrumado por la duda de los celos Se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados y llorando sin remedio Como un loco atormentado por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice ya está bueno de licor Nada remedia con llanto, nada remedia con vino Al contrario la recuerda mucho más su corazón Una noche como un loco molió la copa de vino Y hizo un cortante filo que su boca destrozó Y la sangre que brotaba confundióse con el vino En la cantina ese grito a todos estremeció No te apures compañero si me destrozo la boca No te apures que es que quiero con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso traicionero que me dio Mozo, sírvame la copa rota Sírvame que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo, sírvame la copa rota Quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor Una noche como un loco molió la copa de vino Y hizo un cortante filo que su boca destrozó Y la sangre que brotaba confundióse con el vino En la cantina ese grito a todos estremeció Mozo, no te apures compañero si me destrozo la boca No te apures que es que quiero con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso traicionero que me dio Mozo, sírvame la copa rota Sírvame que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo, sírvame la copa rota Quiero sangrar gota a gota Los espero el viernes 13 en el Macuto Sigal El veneno de su amor Muchísimas gracias Ando, hermano de la casa Llegó el bolero